Venimos a realizar una jornada que es una doble jornada, va a ser un primer encuentro hoy y otro mañana con adolescentes del cuarto año de la Escuela 213, acá está la directora presente. Nosotros venimos desde la Dirección Provincial de Salud Mental, el Área de Infancias y Juventudes y el Equipo de Prevención de Suicidio de la Dirección Provincial de Salud Mental. Y desde el ZANCO, también estamos participando en la parte de salud mental del ZANCO colaborando en el proyecto. En conjunto con el socio educativo de la zona centro de la región cuarta, todo este equipo viene armado para trabajar sobre las violencias y la prevención del suicidio en el ámbito educativo, así que tenemos dos jornadas con los adolescentes. ¿Los chicos se sueltan a hablar o cuesta? Porque es una edad medio complicada a veces para participar en este tipo de cosas, estas actividades, digamos. Hoy les traemos a los chicos, les traemos dos propuestas a los chicos. Hoy les traemos una propuesta que nosotros la denominamos Viaje al Espacio Interior, así que es una propuesta más para, una más introspectiva, para conectarse ellos mismos con sus sentimientos y sentidos. Y mañana les traemos otra propuesta que es Viaje al Espacio Exterior, que es una propuesta donde ahí sí ya vamos a hacer una jornada de reflexión y de conversación sobre lo que nos está pasando. Así que bueno, los vamos a alentar mañana a que puedan contar qué les pasó y cómo transitaron estos talleres. Bueno, no sé si alguna quiere agregar, por ejemplo, de parte del SAMCO, ¿cuál sería la función o cuál es el tema que ustedes más...? Hemos estado trabajando, todos los equipos que Paula nombró, hemos estado trabajando ya hace varios meses preparando estas jornadas, que nos parece muy importante por la situación que se está dando, no solo en la adolescencia, sino en la sociedad en general, ¿no? De tanta violencia y sobre todo de tanto tema del suicidio que está cada vez más presente en la sociedad como sanidad, ¿no? Entonces, ver, hacer un acercamiento a esta etapa de la vida, que es una etapa de tanto movimiento interior y conflicto, para poder ayudarlos a atravesar esta etapa de la adolescencia, ¿no? Si bien ustedes son relativamente jóvenes, me imagino que para hacer este tipo de jornadas estudian un poco cómo ha sido la evolución de los jóvenes a lo largo del tiempo. En la actualidad, ¿está más presente el tema de la violencia y del suicidio que quizás hace 30 o 40 años atrás, o no? La problemática del suicidio en la adolescencia es una problemática ya estructural en la sociedad. Sí, viene atravesando y viene siendo estructurada con un porcentaje, en la provincia de Santa Fe, aproximadamente el 6,5% de mortalidad en la adolescencia. Así que, y las violencias también son síntomas de época. Nosotros venimos estudiando porque van teniendo distintas caras o distintas presentaciones, cómo llegan a la clínica o al consultorio, cómo se presentan también en el ámbito educativo, y han variado, por ejemplo, las cuestiones de género, los métodos, pero es una problemática estructural que hay que hablarla, que hay que trabajarla. Las violencias en la sociedad están muy de la mano, no solo con la problemática del suicidio, las autolesiones, también sino con la problemática del consumo problemático, por ejemplo. Este proyecto que nosotros traemos hoy acá a la Escuela de San Carlos se replica en todas las regiones de la provincia. En salud tenemos cinco regiones y va a haber un taller por región y es un proyecto que nosotros venimos de tener una cooperación con UNICEF. UNICEF está colaborando y cooperando en este proyecto de prevención de violencias y suicidio en las escuelas, así que después también va a haber una publicación circulando sobre la experiencia transitada. Siempre se hace foco en lo que tiene que ver con redes sociales o en la tecnología como algo negativo. ¿Vos crees que en el caso de salud mental es bueno que los chicos tengan acceso o por lo menos puedan escuchar la palabra todo el tiempo en redes, en videos, en personas que cuentan su experiencia? Nosotros tenemos, digamos, una idea que es la idea de tratar de plantear que del suicidio sí se habla. De hecho, justamente mañana también en la jornada de cierre vamos a estar con el equipo de comunicación de la Dirección de Salud Mental en donde vamos a proponer esto. Tratar de hablar del suicidio justamente para que no siga siendo un tema, como se dice habitualmente, tabú. Entonces, poder hablar de suicidio es una manera de prevenirlo. Nosotros siempre decimos que si bien el suicidio no es erradicable, sí es prevenible en muchos casos. Y en ese sentido, bueno, trabajamos para poder prevenir el suicidio.